Mío, Vaya Alicia Machado, fragancia para caballero, adueñate de lo irresistible. Una fragancia perfecta para ese hombre intenso, cautivador, seguro de sí y de lo que quiere. Características del producto. Fragancia con espíritu aromático y maderoso que desprende en salida notas frescas de menta, romero, cáscara de limón, bergamota, mandarina dando paso a un acorde floral, iris y violetas, especiado muy masculino que termina con un fondo de vainilla, canela, sándalo, almizcle y vetiver, dándonos una fragancia redonda y balanceada. Ventajas. Tiene una excelente presentación y un irresistible aroma. Aromas sutil pero con carácter que redondean la personalidad del hombre de entre los 25 y 55 años. Excelente fijación y aroma duradero. Modo de uso. Aplicar en las zonas de mejor pulsación como lo es el cuello, antebrazos y muñecas. Uso ideal durante el día y la noche. Precauciones. Inflamable. No se aplique cerca de los ojos ni en la piel irritada. No se aplique cerca del calor o la flama. Manténgase en un lugar fresco y oscuro. No se deje al alcance de los niños.